A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu destino Rectificaste a tiempo los errores Si Dios el juez supremo nos perdona Porque la ley de rena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos que critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Oiga Así se canta Así se canta cuando se es mandarina Mangoneado Cuando se dice que se esté enamorado Y no es así Es a la fuerza Déjalos aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos que critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú